A ver, mire, esto que vamos a ver es así, una montaña de cinismo de nuestro presidente. Ya no solamente es el más mentiroso, el más inculto, el más impreparado, analfabeta, no, es el más cínico. Esto lo han publicado todo mundo. Ahora se acaba de dar cuenta. No mamen. Alguien que le haga ver al presidente que le lean por lo menos los periódicos, ¿no? Si él no sabe leer, por lo menos que se los lean. ¿No le parece? Bueno, vamos a verlo. No tengo yo información de que se esté reduciendo el presupuesto destinado a la cultura y al cine. Voy de todas maneras a pedir información al respecto. Nosotros queremos apoyar todas las actividades artísticas, culturales. Lo estamos haciendo. Es parte de nuestra convicción el apoyo a otro. No tengo información. ¿Quién desinforma al presidente? ¿Se acuerdan cuando la señora esta, cómo se llamaba la actriz esta? Que dijo, ahora sí, la Susana Zabaleta. Ahora sí, alto dinero, harta lana para la cultura. Tómala, güey. Le dieron, ya sabe, la señal, la Britney señal de respuesta, ¿no? No hay lana para la cultura. Y este apenas está dando cuenta hace ocho meses que empezó el desmadre de la cultura. Ahora, no. Si el presidente se está dando cuenta apenas ahorita, imagínese cuando ocurra algo que es urgente en chinga reaccionar. No, pues no me di cuenta. Nadie le informa, nadie le lee la prensa, no le dan un reporte, unas líneas. Oiga, ese cabrón del alemán le está así, le está mentando la madre o algo. Por lo menos, ¿no? Digo, estoy poniendo un ejemplo. ¿No? Digo, que alguien le diga, oiga. O no. Bueno, ¿qué más tenemos? Un par de memes. Vamos a ver estos memes. El México que le dejaron a AMLO, AMLO restaurado, restaurándolo. No, bueno, este fue un caso verdaderamente patético de una obra de arte. ¿Era de quién? Es el Echeomo. El Echeomo. ¿Pero de quién era? ¿No recuerdas el autor? No, era una de las de España. Bueno, era un autor famoso. Y bueno, lo restauraron y miren ahora lo que dejaron, pues es una burla. Pero bueno. Así está la cuarta restauración. ¡Órale! ¿Cómo ven? También bonitos. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a ver este meme. Ahora veremos quién me está dejando como pentonto. ¡Ay, güey! Y él es el mismo. ¿Ya lo vio? Es el otro López. Dicen la madre. Aquí estoy. Chairos y fifís y México. No, bueno. Está, pero... ¿Cómo ve? Se hunden. Está como el aguacero que cayó ayer en Jalisco, ¿no? Lista de útiles y lista de inútiles. Está muy bueno. No se burlen. Si nunca han logrado nada en su vida, 0.1% debe saber a gloria. Si nunca han creado un empleo, nunca han trabajado, pues 0.1 es... ¿no? ¿Qué más? Tema. Bueno, rápidamente vámonos al siguiente tema. Recuerdan que en septiembre de 2018, antes de asumir la presidencia, López Obrador dijo que en su gobierno no llevaría el sello del influyentismo y el nepotismo y el compadrasgo. Dijo también, no va a haber gobierno de cuates y cuotas. No es que ya llegaron mi primo, mi cuñado, mi tía, mi abuelo, van a estar ocupando cargos en el ayuntamiento. Eso lo reprobamos. No luchamos para eso, dijo López. Sin embargo, desde el inicio de la administración, su disquetransformación se ha visto envuelta en casos de influyentismo, nepotismo, compadrasgo. No en una. Él mismo puso a la tía de la esposa como embajadora de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, para empezar. Eso se lo denunciamos nosotros. Fuimos los que... y Buda se nos vino como perros rabiosos. Sin embargo, le decía desde el inicio de su administración, su disquetransformación se ha visto envuelta en casos de influyentismo, nepotismo y compadrasgo. No es uno, son varios. El más sonado de estos en estos días es el de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que fue criticada por el expresidente Felipe Calderón en su cuenta de Twitter. Resulta que dos de los hermanos de Irma Eréndira tienen cargo en el gobierno. Pablo Sandoval es superdelegado del Programa Sociales en Guerrero y Netzaí es director del Instituto Federal de la Defensoría. Uno en la Corte y otro en el gobierno de Guerrero. Pero no solo eso, su esposo, el famosísimo Juanito Ackerman, este fascista, porque no es otra cosa que un fascista, tiene programa en las televisoras estatales, tanto en el Canal 22 como en el Canal 11. Entonces, ¿eso no se llama nepotismo? Ah, bueno, y la señora respondió de esta manera. Mira, aquí lo tenemos en Twitter. Me acusa Felipe Calderón de pertenecer a una familia de lucha. Netzaí, Amilcar y John Ackerman han logrado sus posiciones por sus méritos propios y gracias a décadas de estudio y de lucha al servicio de la patria. A ver, señora Irma Eréndira, no sea usted igual de ignorante que su patrón o que su jefecito o su dios. Nadie está cuestionando, nadie está cuestionando, si son vividores, burros, buenos en la escuela, malos en la escuela. No, 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 no. La vida profesional de sus dos hermanos y de su marido es absolutamente respetable. Yo no tengo nada que cuestionar. No, lo que se cuestiona es la mentira de usted y la trampa de usted, mentirosa. Porque el nepotismo es eso. ¿No conoce usted el término nepotismo? Ahorita lo vamos a buscar en un diccionario, ¿sí? Para que vaya viento. Usted, como cabeza de playa, se mete al gobierno y luego todos los demás medrando alrededor. Yo no sé si han sido brillantes o le han servido a la patria o le han servido a las patas de su jefe, no sé a quién. Bien, eso no me interesa, lo que me interesa es que de nuestro dinero, del que pagamos de impuestos, toda una familia y un grupo de cuates, porque además no son solo ellos, son un grupo de amigos, ¿sí? Todos tienen hueso. Y eso se llama nepotismo. No sea usted farsante, señora Irma Eréndira, igual que su patrón. Digo, no, no prometieron, no dijo en los 50 puntos es que prometió también López. No dijo, no al nepotismo y la madre. No en la campaña decía que no, mira ahí están, todo el montón de amiguitos, de amiguis. Digo, nada más para que vayan viendo de qué lado más que la iguana, o no. Digo.